¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, ¿y tú?! ¿Otra vez? ¡Ahora, estoy bien! ¡Nos vemos! ¿Es una de las cosas de la gana? ¿Es una de las cosas de la gana? Hmm... ...Esta mujer que murió... ... es mi... ... ... ... ¿¡Eh!? ¡Pero qué! ¿Qué pasa? ¿Que te hagas? Si te lo hagas, ¿que te lo hagas? ¿Deffia? ¿Estas bien? Si, estoy bien. ¡Len y Ran también están bien! ¡Espera, espera! ¡Seraphí también está bien! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, claro! ¡Espera! ¡Sepa, no te preocupes! Si. Bueno, si no te vayas a la niña y no te vayas a la niña, no te vayas a la niña. Entendido, entendido. ¡Vamos! ¡Va! Y esto es lo que nos hemos sabido que no hay. Pero... ¿De dónde está el pelo de la cabina de la cabina? ¡No sabía que el Nueve Colas había hecho eso! ¡No sabía que la cabina de 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 la cabina! ¿Y dónde está ese chico de la cabina de la cabina? En el piso de la cabina de la cabina. De acuerdo, no hay una ruta de camino a la ciudad. Bueno, yo voy a ir antes, así que nos vamos a encontrar en la entrada. Llegué. ¿Dónde estás? No lo sé. No lo entiendo... El abuelo es... aquí. ¡¿Que pasa?! ¡¿Que pasa?! ¡¿Que pasa?! ¡¿Que pasa?! ¡¿Que pasa?! ¡Vamos! ¿Por qué me parece que este mirage es tan malo? ...Pero, ¿no es demasiado malo? Si eres Takaoji, el Mirage es muy malo. ¿Hm? ¿Tienes que iré a la Lephia? Y eso... ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! Me siento un fuerte rato. No quería hablar mucho. No me gustó mucho. Pero, Lefía, ¿por qué me gusta eso? ¿Qué es eso antes de eso? Yo soy el maestro de Bahamut. Pero este cuerpo es lo que te llamas. ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es eso? Entonces, ¿el hermano? ¡No! Ya está. Es que... ¿Pero cómo es como el fuer de Bahamut? Es bueno. Es como un río del mundo. Las 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 que están en la vida. ¡No puedo! ¡Pero le responden a la pregunta! ¿Por qué me gusta ese mirage? No, 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 no. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Uy! ¿No se puede que a nosotros que se le derrase a los gizunas a los gizunas? ¡Vamos a ir a la mía! ¡Sí! ¡Vamos, supongo que estamos en un plan de lugar! Fue aquí, si, vale. Quiero que nos haya llegado a nuestro camino. Tienes que poderigeramente que podamos alcanzar a la vida, etc... ¡Bueno, vamos a encontrar. ¡Vamos a entrar! ¡Muy bien! ¡Pero vale! ¡Sos oficiales, vamos a relajar a Etacos de la Siquiátrica! ¡Bueno, vamos a ir en el jardín de la jardinera! Ah, esta es la vida, por lo tanto, para que no podamos matar a la muerte de Barden Gemma. Pues, primero, vamos a matar a la muerte. ¡Ah, bien! ¡Oh! ¡Y a la vida de tu alma! Ha, ha, ha... Es como un demonio de la muerte, ¿no? ¡Lo voy a hacer! ¡Pero que lo podamos hacer! ¡Pero antes de eso, Libra! ¡Vamos a ver! ¡Veinticuatro mil de vida! ¡No tiene debilidades elementales! ¡De acuerdo! ¡A la carga! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Esto es...? ¿Esto es...? ¿Esto es...? ¿Qué es lo que se ha convertido antes de la sensación que se ha convertido en la vida? No, 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 no. ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que te pasa ahora? ¿Podrías saber que no estás? ¡Oh! Ahora, ¿cómo no hay? Larón, tan curioso tu alzado es de crecer un prog sunflower. ¡Oh! ¡Esto es lo que molesto! ¡Ah! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Entonces, vamos a volver a Utsu Hill y a la mujer que nos enviamos a la vida de la que nos enviamos. ¡Ah, sí! ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Qué? ¿No es Kyuubi? ¿Había de una alma? ¿Había de una alma? ¿Eh? ¿Es posible que esto no es malo? Hmm... Es un poco raro, pero... Pero... ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay dos, por lo tanto, hazme un poco de tiempo y hazme un poco de tiempo para dejarme un poco de vida de Tama. ¡Oh! No lo entiendo, pero lo agradezco! Entonces, lo que pasa es que no tendremos que cambiar, así que ya está bien. ¿H-h-h-hielo? ¡Oh! ¡Eso es un rato! ¡Eso es un rato! ¡Eso es un rato! ¡Eso es un rato, pero no me olvides de que no me olvides de eso! ¡Hey, mía! ¿Que te preocupes? ¿Hm? ¿Hm? ¡Lan es una cosa de la que se llama Tama! ¡Es una cosa de la que se llama Tama! ¡No, no, no! ¡No se ha hecho una cosa de la que se llama Tama! ¡Tama! ¡Hu-huey! ¡L-L-Laleu! ¿Que te haces? ¿Hu-hue? No, no, Tama me sentía muy mal... ¿Hu-hue? ¡Sacrude! ¡Sacrude! ¡Hasta la pena! ¡Hasta la pena! ¡¿Todo!? ¡Estoy cansada de tener un nuevo canal! ¡Hm! ¡Hasta la pena! ¡Hm! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! Ah, bueno, solo me preocupa. ¡A ver si hay un poco más de tiempo que te ha dado, Serafie! ¡No, no, no! Es verdad, ¿no? ¡Vamos a ver a Avin y a Shoukanshi! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a entrar en el camino! Bueno, pues... ¿Vamos a empezar la guerra? ¿Vamos a empezar? ¿Vamos a empezar? ¿Vamos a empezar? ¿Vamos a empezar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tama? Tama. ¿Por qué? ¿Por qué, Tama? ¿Por qué? ¿Como un cumpleaños? ¿Has visto que es un círculo? Tengo un conocimiento de los tipos de tierra. Sí, es un conocimiento. ¿He Saviado? Si, ya se lo haré... ¡De acuerdo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Estás preocupada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Así que sí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Lo siento! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias por ver el video.